Yo no podía vender mis kilos de café. Nos sentimos con una enorme responsabilidad de seguir defendiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que la tierra es quien nos provee. Por la enfermedad de la arroya ha azotado muy fuerte el sector cafetalero. Los productores en México estuvieron solos durante muchos años. La Sierra Nororiental en el estado de Puebla es una cadena montañosa de unos 100 kilómetros de largo. En este bosque de niebla la producción de café es la actividad más importante. Rubén Chico es miembro de la Unión de Cooperativas Tosep Antitatanisque. Unidos venceremos en Aguatl. Es productor de café y de pimienta orgánica. Les voy a mostrar mi parcela de café. Esta es una parcela orgánica al cual está certificada. Esta, por ejemplo, tiene tres años y ya está produciendo café. Dentro de la parcela también tenemos árboles maderables, por ejemplo, como es el cedro, y es el que vemos aquí. Es un árbol que da una madera muy fina aquí en México, que es el cedro blanco. Puede llegar hasta los 30 metros de altura. Este es un árbol que nos da un tipo de aguacate, que nosotros aquí le llamamos chinina, al cual ya se puede cosechar. También conocido como pagua, es un aguacate cremoso que contiene más antioxidantes que el aceite de oliva. En su milpa, Rubén Chico cultiva maíz, frijol y calabaza cuya flor es una especialidad culinaria. Su jornada comienza a las seis de la mañana, cuando está más fresco. Sus jornaleros le ayudan a deshiervar el terreno para sembrar más plantas de café. Desde hace casi dos décadas, produce café orgánico. La maleza crece rápido. Cada tres meses hay que limpiar el terreno. Las plantas indeseables compiten con los sembradíos de café por los minerales de la tierra. Las serpientes que se esconden entre las piedras son un peligro. Las resorteras, los cuchillos y los machetes son las armas de los jornaleros. Rubén Chico renovó su plantación de café y prepara él mismo su abono orgánico. Gracias a la cooperativa se ha mantenido como caficultor ecológico. Individualmente yo no podía vender mis kilos de café a un precio justo. Para mí la tosepan nos ha enseñado mucho. Nos da asistencia técnica y es todo el tiempo. Se cuida el medio ambiente, más que nada. No aplicar químicos y más que aplicar, no consumir. Porque cuando producimos maíz, se consume. Y al consumir, si le metí químicos, sé que lo que le estoy dando a mi familia de comer, pues es algo que no es bueno porque tiene químicos. En nuestro caso no, porque ya lo que comemos, lo que producimos de manera orgánica, pues sabemos que lo comemos limpio. En la ciudad de Coetzalán, en el estado de Puebla, se encuentra la sede de la Unión de Cooperativas Tosep Antitatanisque. Lucha desde hace 42 años contra el abandono del campo. Está integrada por 38 mil familias campesinas. Hoy tiene lugar un taller de capacitación para pequeños agricultores patrocinado por la cooperación alemana. Es un juego que tiene como objetivo ayudarles a manejar mejor su negocio. Desde la producción, la compra de insumos, hasta los imprevistos que pudieran tener. También se busca mejorar su educación financiera y sensibilizar a los participantes de la importancia de ahorrar para prevenir mejor los riesgos futuros. Una mala cosecha, urgencias de salud o el ahorro necesario para el retiro. Los socios de la cooperativa son pequeños productores de café, maíz, pimienta y miel, con parcelas de un tamaño de entre media y una hectárea. La mayoría son agricultores orgánicos que hablan náhuatl y totonaca. Interpretar los números es para muchos un desafío. Pues este taller precisamente es para fortalecer el conocimiento más de sus negocios, pero no nada más como ellos lo palpan, sino más bien documentarlo. Cómo ellos lo pueden documentar y cómo ellos pueden interpretar los números. Porque a veces pues nada más apuntamos números, pero no sabemos interpretar de una manera adecuada para poder decir mi negocio ha sido rentable o he tenido pérdidas. El simulador plantea decisiones que los participantes deben tomar en función de los costos del cultivo y de la cosecha. Tesorera, te pago 280 monedas, aquí va un cheque adicional. Lo paso a cuenta de negocio y pago 13 de intereses. Se trata de aprender jugando. La tosepan es un caso muy especial en México incluso. Ha sabido aglutinar a los productores alrededor del brazo financiero, que es la caja de ahorro y préstamo, pero también ha fomentado el desarrollo y ha jalado a otras cooperativas que algunas de ellas han emanado de aquí mismo. Entonces tienen la productora de café, donde los productores pueden vender, pueden alcanzar un precio un poquito mejor. Tienen el financiamiento, está la cooperativa de construcción, que también es parte del grupo de cooperativas de aquí de la tosepan. Entonces ellos han sabido aglutinar y engranar cada uno de estos elementos para que sea un caso de éxito. Cosa que no se da en muchas partes de nuestro país. Más del 80% de los productores en México no son sujetos de crédito. La cooperación alemana busca fortalecer el sector agropecuario por medio de créditos que permitan al productor potenciar su producción y sus ganancias. Para eso también es necesaria la educación financiera. Además, necesitan de un comercio justo. Tendrá que crearse formas para que los productores puedan comercializar de manera justa sus productos, que alcancen los precios que necesitan. El productor en realidad no está pidiendo nada regalado. Lo que ellos quieren es trabajar, pero trabajar en condiciones favorables. Y muchas veces no las tienen. En el beneficio de la cooperativa, se acopia, procesa y vende el café y la pimienta orgánica de los socios. La decisión de la TOSEPAN de incursionar en el mercado orgánico hace dos décadas ha obligado a los productores a innovar con el objetivo de exportar. Inicialmente, lograron vender café a Alemania y Japón. Hace unos años, aquí se acopiaban hasta 2.500 quintales de café pergamino. Por la afectación del hongo de la arroya, ha bajado el volumen de acopio. Ahora se juntan unos 700 quintales. La cooperativa ha introducido otras variedades de café más resistentes. A pesar de las pérdidas y bajos precios, unos mil productores que integran el programa de café orgánico de TOSEPAN se han mantenido en el cultivo. José Amador Esteban es presidente de la cooperativa Masehualtzicahualis, fuerza indígena en Náhuatl. Él lamenta otro problema, la migración. Pues no, que digamos muy buenos tiempos no, no, no. Porque ahorita estamos en una situación muy difícil por diferentes razones. Muchos optan en salir, emigrar, buscar otro tipo de empleo en las ciudades. Nos han platicado los productores que dejaron la producción en el árbol, por lo mismo de que no hay gente que coseche la pimienta. Principalmente deben ser jóvenes porque ellos tienen las condiciones de trepar un árbol, porque la pimienta crece a una altura de 10, 15, hasta 20 metros. José Amador Esteban trae a la cooperativa su producción de pimienta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay dos pimientas. Y seca. ¿Y seca? ¿Y seca? ¿Y seca? La pimienta y el café son ofrecidos en tiendas de comercio justo en países europeos. En esta región hay mucha migración hacia los Estados Unidos. Cada año los migrantes envían a sus familias el equivalente a más de 4 millones de dólares. La caja de ahorro y préstamo Tosepantomin, dinero para todos en Aguatl, ha supuesto un antes y un después. Fue fundada como cooperativa hace 23 años ante la falta de créditos al campo. Los agricultores no eran sujetos de crédito al no tener comprobantes de ingresos. Fue fundada con las aportaciones de los socios. Ahora tienen un capital ahorrado equivalente a casi 20 millones de dólares. Con este fondo financiero se otorgan microcréditos para la renovación de cafetales y para la construcción de viviendas. Son los mismos socios los que avalan el crédito a otro. La asamblea de socios es el respaldo más importante de Tosepantomin, no las regulaciones bancarias. Ofelio Julián Hernández fue electo presidente de Tosepantomin hace cuatro años. Podemos decir con mucho orgullo que somos una cooperativa que ha luchado para continuar en el sector porque sabemos que en las comunidades hay muchísima necesidad de financiar a donde los bancos no pueden financiar. Y para nosotros es muy difícil el saber que otras cooperativas, tan solo en 2018, alrededor de 30 cooperativas tuvieron que cerrar. 30 cooperativas en México o más tuvieron que cerrar. Y la Tosepantomin se ha defendido por la parte jurídica, se ha defendido con su respaldo que es la asamblea, pero sobre todo nos hemos defendido por nuestra razón de ser. Que estamos para servirle a los socios, servirle a la mejora de la calidad de vida de nuestros socios, no a las entidades regulatorias. La renovación generacional era el talón de Aquiles de la cooperativa. Ofelio se ha convertido en el directivo más joven en la historia de la organización. Su mayor reto es lograr una regulación gubernamental que tome en cuenta a las cooperativas, sobre todo aquellas que trabajan en el sector rural. Las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla libran una batalla legal en contra de concesiones mineras. En 2015 presentaron una demanda de amparo argumentando la inconstitucionalidad de la ley minera, que no considera los derechos indígenas a la autodeterminación y el control de sus recursos naturales. Por la emergencia sanitaria de COVID-19 fue pospuesta una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autoridades argumentan que el contenido de la ley minera que favoreció los permisos no se vincula con los intereses y los derechos de los grupos indígenas. Nazario Diego Telles es miembro del Consejo Masehual y está al frente de la batalla legal contra los megaproyectos. Está relacionado todo con estas empresas, con la minería. Tenemos dos ríos importantes aquí en la región, que es Apulco y es Cempuala. Y en el trayecto de esos dos ríos están proyectados plantas hidroeléctricas, que también las comunidades de esas orillas del río o de los dos ríos están en pie de lucha. Y ya somos parte de una red regional en esta zona, la minería y en aquellas zonas, las hidroeléctricas. Pero también la zona baja con los famosos proyectos igual de muerte, la explotación hidráulica, el famoso fracking. La calma en Coetzalán es engañosa. El país registra 500 conflictos medioambientales. 83 defensores medioambientales y del territorio han sido asesinados en los últimos siete años. Los más ricos son propietarios de más de la mitad de la riqueza. Esta región padece la histórica desigualdad social que hay en México. Bonifacio Iturbide es agricultor y autodidacta. Estudió electricidad y es la voz de Radio Tosepan desde su fundación en 2011. Desde que se supo que el territorio había sido concesionado para megaproyectos, Radio Tosepan informa regularmente. La edad infantil en esta etapa que tienen estos niños y niños de la orquesta Cicamba circula entre los 10, 12, 13, 15 años. Cooperativa Tosepan desde el Antonio Rayón, las socias y socios. IN, Tonechicolis, Unión de Cooperativas Tosepan. Radio Tosepan y Mashtun, Campaica, Ticinica y Timo y Bolchica, Aguasque. Continuamos y empezamos un ratito ya más con el tema del día de hoy. Y ahí empezó un caminar de Radio Tosepan en la defensa del territorio. Y como cooperativa pues ya de por sí se venía trabajando porque más atrás en el 2010 aquí se quiso instalar Walmart. Se hizo el ordenamiento territorial en el 2010 y este comité de ordenamiento territorial fue el que logró que en base a asambleas se le dijera Walmart aquí no puedes instalarte por la forma de vida de estos pueblos originarios. Los habitantes de la zona tienen que recorrer largas distancias a pie. En la localidad de Exaltipan, en el estado de Puebla, tiene lugar una asamblea local. Las asambleas de los socios son la piedra angular de la organización como cooperativa. Cada localidad elige a sus representantes que dan su voto en las asambleas generales de los socios. La máxima autoridad de la Unión de Cooperativas, Tosepantita Tanisque. Paulina Garrido habla náhuatl. Es la primera presidenta de la Unión de Cooperativas. Su elección hace cuatro años es una señal hacia la equidad de género en una región rural con una fuerte tradición patriarcal. Los padres no heredan tierras ni propiedades a sus hijas, con el argumento de que se casarán algún día y dependerán del marido. Sin embargo, las mujeres ya no pueden ser ignoradas. Desde que se fundó la Caja de Ahorro y Préstamo, ellas se han hecho notar. Son las principales receptoras de las remesas. Pero ahora las comunidades se enfrentan un nuevo desafío. Es una ola de violencia sin precedentes que responde a la defensa del territorio. Es un reto muy importante. ¿Por qué? Porque en las comunidades estamos acostumbrados a vivir en paz, pues, con tranquilidad. Algo que de unos años para acá, unos seis años para acá, pues se ha agudizado la violencia. Entonces, el tema de la defensa del territorio, el despojo que tienen este tipo de proyectos de poder extraer los minerales y todos los recursos naturales que tenemos nosotros, nos sentimos con una enorme responsabilidad de seguir defendiendo. Nueve cooperativas integran Tosepa Antitatanisque. La organización interna de cada una de ellas ha diversificado la economía y mejorado la calidad de vida de los más de 38.000 socios y sus familias, la mayoría indígenas. Prioritario es la producción sostenible en sus territorios. Un 64% de los socios en las cooperativas locales son mujeres. La organización que comenzó para enfrentar la carestía de los alimentos básicos y eliminar a los intermediarios de las cosechas, ha logrado mejorar la distribución de los ingresos. La batalla a lo largo de estos más de 40 años no ha sido fácil. Y las comunidades siguen en pie de lucha ante nuevas amenazas para sus territorios. El agrónomo Álvaro Aguilar Ayón llegó proveniente de Nayarit en 1980 como parte de un grupo de asesores que ayudó a fundar la cooperativa. Pensaba quedarse dos años. Ahora es un cooperativista más. Podríamos decir que la tosepan ha perdurado, tiene 42 años ya y tiene algunos mecanismos que han permitido generar vida organizativa todo el tiempo. Porque los iniciadores no dijeron, ya resolvimos el problema del azúcar y ahí nos quedamos. También necesitamos maíz, también necesitamos arroz. Y empezaron a instalar las primeras tiendas. Pero también dijeron, pero seguimos vendiendo nuestra pimienta y nuestro café a bajo precio. Entonces, si organizado logramos conseguir mejor precio para el azúcar, ¿por qué no vemos y probamos a ver si también podemos hacer lo mismo con la pimienta? Juntaron nueve toneladas y consiguieron un precio tres veces mayor que el que pagaban los intermediarios aquí. Al año siguiente dijeron, pues también hagámoslo con el café. Entonces ya era no solo el azúcar y el maíz para las tiendas, sino también vender la pimienta en forma organizada, vender el café en forma organizada. El Schwebeban de la ciudad de Bupertal es el sistema de transporte por monoriel más antiguo del mundo. Desde el pasado 20 de abril, los pasajeros tienen que usar un tapabocas obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Una reglamentación en el transporte público que sigue teniendo vigencia. La ruta, que recorre más de 13 kilómetros sobre el río Wuppert, es el símbolo de la ciudad. Aquí se encuentra la sede de la empresa de comercio justo más antigua y grande de Europa. La GEPA, fundada hace 45 años para promover la cooperación con pequeños productores. El economista Clever Cruz es el responsable de compras de café. Es el interlocutor de organizaciones como Tosepan. Aquí llega el café que se mezcla en la oferta de café orgánico. Este es un café para filtro. También lo tenemos como granos, café en grano. Y también, este también es un café orgánico expreso. La GEPA busca ofrecer a sus clientes calidad de excelencia. Clever Cruz prepara una catación de café, que compara la producción de Puebla, Chiapas y el norte del Perú. Normalmente participan cinco catadores. Por el coronavirus, la catación se hace de manera individual. El café tostado y molido se prueba en cinco tazas, que representan lo que enviará el productor. Es una muestra de lote de café de embarque. La calidad del café se percibe en el aroma. El catador debe asegurarse que el café esté sano y limpio. Que no haya fermentación ni acidez. Una vez que se da el visto bueno, el lote de café se embarca. Pero al llegar a la GEPA se hace una nueva catación. Estos controles de calidad que hacemos aquí en la GEPA también los hacemos paralelamente con consultores externos. O sea, tenemos un doble sistema de control de calidad para ofrecerle al consumidor un buen producto, un producto de buena calidad y poder asesorar a las cooperativas para que ellos también mejoren cada año la calidad del producto que ofrecen. La ciudad de Colonia es famosa por sus museos y catedrales. Aquí se encuentra una de las 800 tiendas de comercio justo de mayor tradición. Son llamadas Weltladen, tiendas del mundo. Clever Cruz es recibido por el gerente de la tienda, Martin Machke. La tienda no tuvo que cerrar por la contingencia. El negocio es considerado esencial. Todavía hay una gran oferta de café orgánico. Pero preocupa qué pasará con las exportaciones de café desde países como México, en donde se produjo una suspensión de los suministros debido a la pandemia. El objetivo es ayudar a que productores como Rubén Chico puedan recibir un precio justo. Tosepa Antitatanisque es ejemplo a seguir. Por eso su nombre, Unidos Venceremos.